Que quieras estar aquí, yo lo sé, una altura está buena La noche voy a salirte a buscar, las horas a quemar Juego en los talones de palacitos de atrás, baby Dime si te apretas, pa'l rosé, tan solo a buscarle Ponerla a tu oce, aunque quiero bañar Pero te trajo mal, te digo por si quieres fumar Quemar, mientras que me guía el Waze La amiga en tu casa me está haciendo en los puertos Qué rico los mensajes, ¿ves? Todos los videos que aún guardo en mi rato Sí, cuando sona nuestra canción Tu cuerpo remis y sexo en mi habitación Los dos, prendiendo en el balcón Marihuana y tu sexo, la mejor combinación No, no sé qué pueda pasar Si al final tú te ves de mí Los videos no los voy a borrar, bebé Que quieres estar aquí, yo lo sé Y por una altura está buena la noche Yo te salgo a buscar, las horas a quemar Y me voy a dar de alante pa'l asiento de atrás Baby dime si te prestas, no lo sé Yo te salgo a buscar después de las doce Me quiero bañar Te trae un bar, te copo si quieres fumar Quemar Baby, ya me doy bien por ti Ya le vamos a prender Que sin tu cuerpo no me doy de aquí Ya te quiero comer No me doy bien por ti, ya le vamos a prender Que sin tu cuerpo no me doy de aquí La J y la M Díselo Jonah Mix Space Music